¡Ay! ¡Ay! ¡La taja! ¡Ay! Verla, verla, verla. ¡Ve cómo me dejó la taja! ¡Ay, mi desayuno! ¿Cómo piensa darle eso al niño, oye? Esto es lo último a hacer mi... ¡Qué taja! ¡Tú hambre! Y es que está demorada para hacerme el desayuno, ¿vale? ¡Dajaja! Oye, Brenda. ¡Ay! Verla, ve. Así es que se la pasa todo el día, ve. Tomándose fotos para subirle a las historias de Instagram. ¡Mamá, entonces qué piensas de la vida! ¡Mamá, a ti qué te importa! ¿Ah? Pasa una masiva tú para estar tomándote fotos todo el día. Oye, pero tú sí, tú. Demoré estás por todas. ¿Ah? Verla, en el espejo. En el espejo todo el día tomándose fotos. Ya me hiciste el desayuno. Yo voy a hacer desayuno a ver si se lo hace usted. ¡Ay! ¡La taja! ¡Ay, verla, 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 verla. No te lo digo. ¡Ah! ¡Anda, estás viendo tú! ¡Ay, ve cómo me dejó la taja! ¡Ay, mi desayuno! ¡Hombre! ¿Y eso por qué no tiene aceite? ¡Ay, porque son tajajasá! ¡Tajajasá, Brenda! ¡Tajajasá! ¡Tajajasá! Nunca has visto una tajajasá. Oye, Brenda, ven acá, mamá. Yo nunca vi, Brenda, me voy a tomar una tajajasá. Y ve cómo me atén las tajajas. Brenda, baby, no echaste aceite al caldero. ¿Qué aceite? ¡Mami, mami, ven acá, ve! ¡Venga lo que hizo esta mujer en ave! ¡Que viene a llamar a la mamá! ¡Oye! ¡Venga lo que hizo! ¡Venga lo que hizo! ¡Venga! ¡Ay, esas tajajasá están que... ¿Cómo piensa darle eso al niño, oye? ¿Qué niño? ¡Ah! ¡Niño con pelo de los huevos! ¡Tú no ves! ¡No va a tener pelo ni que nada! ¡Tú no ves! ¡Tú no ves! ¡Por estar tomándose el potillo y te vas a ir a las redes! Yo te dije a ti que mejor te hubieras quedado con la vendedora de fritos, la de quinchurria, la que vende bofe, la que vende orejita. Mami, que yo sé que esa mujer no iba a hacerme esas tajajas así, esa mujer que yo tenía antes. Oye, esa mujer, esa mujer, esa mujer si era mujer de perrenque, esa sí era una mujer de perrenque. ¡Ah! ¡Qué hombre tenía estos tíos desobándolo de la boca! ¡Ah! Tenía una grajera y le daba la boca de pollo, pero era una mujer perrenque. ¡Ah! Ahora este que parece un espagueti. ¡No sirve, mío! ¡Esa mujer es todo lo último y que hacerme qué tajajasá! ¡Mami, dame que yo le hago sus buenos patacones! ¡Hame las tajas tú, mami! Es que si yo estoy cuidándolo a su hijo, estoy haciendo una cajita. Pasar todo el día subiendo fotigos que a las historias. Esto la hace, esto la hace, esto la hace. ¡Mami, viejo de casi cuarenta años! ¡Eres cuarenta años, mami! Yo tengo veinticinco años, ¿qué te pasa? ¡Yo tengo veinticinco años! ¡Niña, su hija! Esa será una mujer perrenque, José. ¡Eh! ¡Consilla, mami! ¿Esa mujer donde tenía la mesa de fritos ahora? ¡Ah, ya, ve, por allá, por los lados de María Lavaja! Bueno, mami, ve, ve, ve lo que está buscando, está buscando que yo vuelva con mi ex. Ella vendía frito, mi hermana, y lo que sea, pero yo la dejé porque olía a manteca, pero voy a tener que volver con ella, mi hermana, porque... Hay que comprarle un tarro de yodora o de algo que le sirva para la grajera. Ya, y que vuelva. Ya, ya, devuelve a esa niña, devuelve a esa niña. Una niñita sube fotos en Instagram, pasa haciendo TikTok, pasa tomándose fotito. No me importa, no me importa. Y ahora voy a hacer un TikTok para que te duela. Yo ahora le voy a comprar un buen cepillo a la vez de José. Bueno, yo no sé, mira, mira, ay, bebé. ¡Ay, bebé, que me mantenga! ¡Tajadita hay que tajasa! Pero sacarle la ropa a una vez, bebé. Ni aceite lechua... Sacarle la ropa a una vez, ¿dónde es que la tiene? Pero usted, ¿por qué está metido? Usted lo tiene que meterse en la vida de su hijo. Bueno, ya, 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 concierme el contacto, concierme el contacto. Ah, ¿qué contacto es que tú sabes que a mí no me puedes dejar? Para adelante, para adelante, niñita. Esto es bueno que trajo ella, ya que vino para acá. Nada más una vaina, váyase para tu casa. Bueno, así es. Vaya usted. Vaya usted. Chao, chao. Chao, chao. Pero vaya, por si bata nada más. Yo no le voy a hacer. Chao, chao, chao. Deja, quiere que no haya concilado en de otra vez de frito.